Y ya para los navideños está viento en popa en la venta de los pinitos naturales. Vea usted. En la localidad de La Sidra, perteneciente al municipio de Axacan, situada en la región de las altas montañas de Veracruz, a 30 minutos de Rizaba, y es considerado el principal productor de pinos naturales. Y esta temporada, las más de 80 productores esperan comercializar más de 25 mil árboles. Todo el año nos estuvimos preparando y al día de hoy estamos listos para recibir a todas aquellas personas que gusten venir a este hermoso lugar. Y pues muchos lo conocen como la cuna del pino, estamos esperando recibir a todas las familias que gusten venir. Precios desde los 100 pesos hasta los 200 o 150, siendo uno de los más altos. Los de 100 pesos podríamos decir de un metro, uno veinte, y de 200 o 250 pues ya rebasando los dos metros. Aquí se producen cuatro tipos de pinos naturales, como son la tulia dorada, el borrego, la tulia china y el cenizo. Y se comercializan en Veracruz, Puerto, Coatzacoalcos, Puebla, Ciudad de México, Guadalajara y Baja California. Esperamos que nos apoyen mucho a la economía de La Sidra, apoyándonos a comprar un pino natural en lugar de un pino artificial. Pues apoyando no solo a nuestra economía, sino al medio ambiente, estos pinos pues llevan alegría a la casa, al corazón de las familias, con los cuales pueden disfrutar los niños, jugar alrededor de ellos. Yo creo en lo personal que no es lo mismo que tener un pino artificial en el hogar. Es un pino que nos trae frescura, que nos trae paz, nos trae alegría. Cuando un pino artificial pues yo creo que no, no nos traería eso. Las familias pueden venir y visitar los viveros de La Sidra, donde usted puede escoger el pino que le agrade, incluso usted mismo los puede desenterrar. En caso de adquirir un pino natural, Roberto nos hace la siguiente recomendación para que este no se seque. Lo primero que hay que hacer es retirar el costal con el cual nosotros lo envolvemos aquí, para evitar manchar su carro pues de tierra o de alguna piedrita que caiga ahí. Llegando al hogar retiramos la bolsa que le ponemos, buscamos un lugar grande, una maceta, un bote espacioso. Lo llenamos y podemos adquirir tierra aquí, podemos llevar de hecho a pedirle. Y las personas aquí somos muy amables, les vamos a dar un poco de tierra para que ya lleven a sus casas. Allá ponerle una maceta grande y regarle un poco de agua, perdida cada tres días. Isaías Muñoz, Noticias NMAS. El Caminołóz, Noticias NMAS. Tu migrira un poco de agua, perdida cada uno, se la масon劑izare, Gracias.